Con el voto unánime de 104 congresistas se aprobó por insistencia el proyecto de ley que declara de interés nacional la implementación del Geoparque del Glaciar Quelcaya, ubicado entre los departamentos de Cusco y Puno. La necesidad de proteger el glaciar ante el cambio climático sustentó el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, congresista Guillermo Bermejo. Porque su finalidad es contribuir a proteger el glaciar Quelcaya frente a los efectos del cambio climático. Cabe recordar, señor presidente, que en el año 1962 el Perú contaba con cerca de 1.400 kilómetros cuadrados de área glacial. Sin embargo, al año 2016 esta área se redujo en 47%. El Perú ha perdido más de la mitad de sus glaciares. Esto implica la pérdida importante de reservas de agua dulce que son necesarias para los medios de vida de millones de personas y particularmente para las poblaciones locales. Situación que resulta aún más crítica bajo el contexto de crisis climática que estamos atravesando. El congresista por Puno, Flavio Cruz, también intervino a favor de la aprobación de la iniciativa. El objetivo es su preservación con fines científicos como un laboratorio natural de investigación para ver el comportamiento del cambio climático del planeta. Y tenemos la bendición de que esté en el Perú entre Cusco y Puno. Al ser aprobado por insistencia, la ley será promulgada por el presidente del Congreso.